Corea del Sur realizará ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos pese a las amenazas y la nota de protesta de Corea del Norte, según declaró el misterio de defensa surcoreano. Este lunes Seúl recibió un mensaje por fax de Pyongyang en el que se demanda que se cancelen las maniobras anuales que y resolve, que Corea del Sur realizará en el Mar Amarillo a finales de febrero con la participación de Estados Unidos en el mensaje, enviado por el Comité de la Defensa Nacional Norcoreana, Pyongyang amenazó con graves consecuencias y el sur no cumple, según el portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano, Kim Min-seok. Las maniobras son legítimas y se efectuarán en las fechas previstas, y cualquier provocación por parte de Corea del Norte conllevará fuertes ataques de represalia, según la respuesta oficial de Corea del Sur. Las amenazas mutuas sobre los próximos ejercicios suceden en medio de las negociaciones sobre la posibilidad de renovar las reuniones de las familias, separadas en las dos Coreas por la guerra de 1950-1953. Las maniobras y las reuniones familiares son asuntos diferentes, punto. Subrayamos que el Norte no debe intentar mezclarlos, citan los medios a Kim Min-seok. Corea del Norte suele oponerse a los ejercicios militares surcoreanos. El 16 de enero Pyongyang amenazó a Seúl con un holocausto inimaginable en caso de que ésta ignore su advertencia de no proseguir con las maniobras que y resolve. Corea del Sur rechazó la amenaza. Gracias por ver el video. Antes de ver el Norte no haber vista a su psycho, lleva nunca su急o. Es una virha salvación deье